Runda Oh B-Y K-D-T Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Vendiendo nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Y bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Oh Oh Bailando nos desquitamos Eh Eh Te lo hicieron a ti Me lo hicieron a mi Me pensaron que de amor nos íbamos a morir Pa' sacarme el sufrimiento del pecho Hay que beber a nombre del despecho Pa' ya no vuelvo Hasta si me la regalas la devuelvo Ma' y esta noche me resuelvo y te resuelvo La venganza es de los dos Man arriba hacia el pasado le dijiste adiós Lo que lo que Lo que se fue No hace falta falta Lo que lo que Lo que se fue No hace falta falta Más por eso Sígueme y te sigo mami Pa' la rumba es que nos vamos Que no nos olvidamos Que no nos olvidamos Del mal de amor que nos ha causado Sígueme y te sigo mami Que pa' la rumba es que nos vamos Bailando nos desquitamos Del mal de amor que nos ha causado Todo Bailando nos desquitamos Lo que Lo que Lo que Lo que Lo que se fue No hace falta falta Solo Lo que Lo que Lo que se fue No hace falta falta Me dijeron que no hay mal que por bien nos vengan, no Y no hay tiempo que no te tenga Pégate, ven, ven, pa' casa, ven, ven Tengo la medicina pa' ponerte bien, bien Loquísima, durísima, en verdad que está liquísima Tu mirada asesina, dice que soy tu víctima Baby, hágame enloquecer Nos perdimos en el camino del placer Sígueme intensivo, mami Pa' la rumba que nos vamos Reviéndonos, olvidamos Del mal de amor que nos han causado Sígueme intensivo, mami Que pa' la rumba que nos vamos Y bailándonos, desquitamos Del mal de amor que nos han causado Bailándonos, desquitamos De mal de amor que nos han causado Bebiéndonos, olvidamos Del mal de amor que nos han causado Lo que, lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Solo Lo que, lo que, lo que se fue No hace falta, falta Pero sígueme, sígueme, sígueme que sigo Sígueme que sigo, sígueme que sigo ¡Suscríbete al canal!